La persona a la que vamos a saludar tiene hijos en edad escolar y está preocupada no sólo por el uso de los móviles y tabletas fuera de los centros, también por el excesivo uso que los menores hacen de las pantallas en los colegios. Creó un grupo en WhatsApp, después en Telegram, ahora le preguntamos cuántos padres y madres hay ya en ese grupo, y el debate es este, el que estamos comentando, hasta qué punto es conveniente la progresiva digitalización en el ámbito educativo. María Bolarín, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va ese grupo de padres y madres preocupados por este tema? Pues ese grupo va bien, de hecho en el grupo de WhatsApp que se creó hace, no sé, apenas 10 días, no cabe más gente y por eso pues alguien nos sugirió que pasáramos a Telegram, que es otra plataforma en la que no hay limitación de suscriptores y ahí estamos, bueno, dando un poco de difusión a las noticias que nos van llegando sobre esto para quien le puede interesar. Si hablamos de los teléfonos móviles y de las tabletas digitales en manos de los niños, usted considera que es una herramienta no adecuada para los menores, ¿verdad? Efectivamente, desde mi punto de vista y por lo menos desde el punto de vista de los padres con los que yo hablo, con los que me relaciono y que se han puesto en contacto con nosotros, sí que sería importante dejar claro que no somos antitecnología ni muchísimo menos. Es una herramienta, es una herramienta como pueda ser una calculadora, por ejemplo, pero que no se nos ocurriría dar a un niño de tres años, por más que probablemente el día de mañana esa herramienta, que potencialmente tiene muchísimos beneficios, le va a servir para hacer unas operaciones matemáticas sin necesidad de hacerlas a mano. Pues con la tecnología y con el uso excesivo de los dispositivos digitales viene a pasar un poco eso. O potencialmente no tienen por qué ser perniciosos o por qué ser malos, pero a edades inadecuadas o con contenidos que no son buenos para unas mentes inmaduras, que no tienen herramientas para poder gestionarlo, sí que creo que tiene riesgos potenciales. La verdad es que esa imagen de los niños sentados a una mesa, en un restaurante o en casa, esa imagen de los niños todos con teléfonos móviles o videoconsolas pequeñas entre las manos, esa imagen es demoledora, ¿verdad? Verdaderamente, llama, o sea, invita muchísimo a la reflexión cuando vemos eso, que los niños no participan en las conversaciones de los adultos porque están en un mundo que no es el real, están en un mundo interior del que muchas veces no saben diferenciar del mundo que les rodea. Al final, eso les aísla, muchas veces escuchamos el discurso de, bueno, les sirve para socializar, están jugando con sus amigos, lejos de facilitar la socialización, los dispositivos usados de esa manera como entretenimiento, como niñeros, aísla a los menores del entorno que les rodea. En los centros educativos se entró en una dinámica de digitalización, ¿verdad? De digitalización progresiva que ahora a lo mejor merece la pena pensar, ¿no? Darle un pensado, como decimos aquí. Pues yo creo que sí, que hay que darle un pensado, que hay que abrir un periodo de reflexión. Es verdad que nos llega muchísima información porque estamos en un mundo sobreinformado, probablemente, en el que nos hablan de brecha digital, de nativos digitales. Son conceptos que vamos oyendo, pero que verdaderamente nos llevan a equívocos y que a lo mejor es lo que ha fundamentado, pues eso, una digitalización demasiado rápida sin acreditar los beneficios frente a los perjuicios. Yo, por ejemplo, un fármaco contra el cáncer es potencialmente bueno, pero no se nos ocurriría confiar en él si no nos demostraran con evidencia científica que ese fármaco ha sido probado, testado, es eficaz y es seguro. Sin embargo, en el caso de la digitalización y de los dispositivos, los padres nos encontramos con que el proceso se ha invertido. Somos nosotros quienes tenemos que acreditar los riesgos y los perjuicios que tienen estos dispositivos en manos de los menores para poder justificar el por qué no queremos esa exposición tan continuada con esos contenidos que los niños se saltan muchas veces todas las protecciones si se hackean las bases de datos más protegidas del mundo que nos hace pensar que no van a poder saltarse un control parental, por ejemplo. Entonces, efectivamente, eso es lo que hace que sea necesario abrir una reflexión, un debate social sobre si la digitalización efectivamente es proteger esos derechos del niño. Yo soy abogada y yo he intentado entender cuando se hablaba de la carta de los derechos digitales de los niños a qué se refería, porque parece ser que las tecnológicas se quedan solamente con el artículo que dice que los niños tienen derecho a Internet. Ya, pero es que eso es muy al final, porque todo eso siempre tiene que ser en atención al superior interés del menor, siempre velando por su seguridad, siempre velando por la seguridad de los dispositivos a los que tiene acceso, por los contenidos, evitando la exposición a la violencia, o sea, toda esa parte se olvida y esa es la parte importante. Claro, porque ¿qué beneficios tiene la supresión de los libros de texto en beneficio del uso de las pantallas? ¿No? Esa es la pregunta que ustedes se hacen. Claro, y esa es la que verdaderamente deberíamos de conocer sin necesidad de solicitar esa argumentación o de realizar una contraargumentación, porque para cambiar lo que ya hay tendrá que ser por algo que sea más beneficioso. Tenemos organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, que si bien no ha reconocido todavía que la adicción a los móviles es una patología, sí que ya ha advertido que hay una prevención, una potencial peligrosidad frente a la salud pública con ese tema. Tenemos la Asociación Española de Pediatría y la Asociación Americana de Pediatría. Hay muchísima evidencia científica que acredita que hay riesgos y perjuicios potenciales y objetivos por la exposición a las pantallas. Sin embargo, todavía los beneficios no han sido expuestos de forma clara. Beneficios que superen con creces los perjuicios que sí que están acreditados y que ya ofrecen de por sí los libros de texto. Entonces, la digitalización en la educación, seguro, vamos, yo estoy a favor de que se implemente, pero cuando aporte algo más que simplemente ser un lector de libros de texto, porque es que eso no es mejor que un libro de texto en sí. No hay una limitación por evidencia científica a la exposición de un libro de texto. Nunca hemos ido al pediatra y lo primero que nos ha preguntado es, oiga, ¿su hijo cuántas horas lee? Pues no puede leer tantas. Pero cuando ahora entramos a una consulta de pediatría, si no lo primero o lo segundo es, oiga, ¿su hijo cuántas horas de pantalla ve? Porque no puede ver tantas. ¿Tenemos entendido que querían reunirse, quieren reunirse con el consejero de Educación? Pues a ver, nosotros, al igual que el resto de los ciudadanos, nos hemos enterado por los medios de comunicación de una noticia que a mí me alegra y que es que por lo visto se va a elaborar un reglamento sobre el uso de la tecnología dentro de las aulas. Yo también he leído que la Consejería de Educación, digamos, que ha dejado, o que dice, que defiende que el uso de los dispositivos no es obligatorio, sino que cada colegio, cada centro educativo, dentro de su proyecto, pues podrá optar por unas cosas o por otras. Sobre esto, pues hay muchísimas puntualizaciones que se pueden hacer. Es cierto que cada centro tiene un proyecto educativo, pero, bueno, los contenidos vienen impuestos por una ley orgánica que es a nivel estatal. El centro no decide qué contenidos da o qué contenidos no da. Las herramientas digitales son eso, herramientas. Ni modifican los contenidos, sino que es como una tiza, como una pizarra, como un pupitre. Es una herramienta más. Entonces, se ha venido a decir que, bueno, que el padre que elige un centro educativo conoce la metodología y las herramientas de ese centro y que, por tanto, si no le gustan, pues tiene otras alternativas en cambiar de centro. Yo, particularmente, no tengo ninguna intención de cambiar a mis hijas de centro, simplemente porque una herramienta no me guste, porque no se trata de que unos le demos a nuestro hijo ordenador o que otros no se lo demos, sino que, al final, se legisle sobre qué es lo más adecuado. Hay centros, y me consta, en los que directamente se han suprimido los libros de texto. No hay libros de texto. Los niños llevan directamente un dispositivo. Esos padres, a lo mejor, cuando matricularon a sus hijos en ese centro, ese plan no existía. Y no han tenido opción de plantear una alternativa diferente. Por ejemplo, en el centro al que acuden mis hijas, el centro ha sido muy respetuoso y ha dejado la opción de cada padre elegir una metodología analógica o digital conviviendo los dos sistemas. Lo que usted plantea es que los padres puedan elegir, ¿no? Al menos, al menos, que los padres puedan elegir. Lo óptimo para mí sería, por lo menos, una segregación por aulas, como se hizo con el bilingüismo, porque también tenemos que ayudar al profesorado a hacer su trabajo. Los profesores no pueden ser policías digitales, a ver si el niño trae el ordenador del colegio o no es el del colegio, si está enlazado o no está enlazado. Es que les estamos restando tiempo de su trabajo real, que ya bastante burocracia. Tienen que gestionar, no educativa, no dentro del aula, como para meterle más trabajo. Y luego también, por otro lado, ese reglamento, que ojalá se haga, también ayuda a que no se abra un debate que pueda producir, en alguna medida, una confrontación entre unos padres y otros, entre unos colegios y otros, porque eso no tiene ningún sentido. Y la polarización no lleva a nada. Esto no es tecnología sí, tecnología no. Esto es que todos tenemos el mismo interés, el mismo fin común, que es el de nuestros hijos, el de los alumnos. Una cosita de ese reglamento es que he leído que el grupo de expertos estará constituido, he leído docentes, psicólogos, pero he echado en falta, por lo menos en la noticia no lo pone, alguien del mundo sanitario, los pediatras, que son la primera barrera en la que se encuentran los padres, los psiquiatras, psiquiatras especialistas en infancia y en adolescencia, los neurólogos, los profesionales que tienen muchísimo que decir. Y luego, en representación de los padres, también sería interesante saber quién va a hablar por boca de todos, porque hay muchas asociaciones de padres o padres que no pertenecen a asociaciones o asociaciones que no representan los intereses de algunos padres. Los que sí que creo que no deben de estar en esa reunión, porque a mí, entonces ya me cuestionaría realmente la eficacia de ese reglamento, son los representantes de las empresas de tecnología. Porque, y eso sí lo he leído, que parece que van a estar, no se puede ser interesado y no se puede ser juez y parte, es decir, quien tenga interés económico en ese reglamento no puede formar parte de su desarrollo. Hemos preguntado a la Consejería de Educación y ya ha visto lo que nos ha dicho, que efectivamente que se defiende desde el gobierno regional el uso responsable de los dispositivos tecnológicos, pero que se va a crear ese grupo de trabajo con expertos de todos los ámbitos posibles que conforman la realidad digital en la educación y que la idea de ese grupo es que con criterios técnicos, pedagógicos, psicológicos y legales aporten recomendaciones, reglamentación normativa en torno al uso seguro y responsable de los dispositivos digitales en los centros educativos. Así que, bueno, vamos a ver cómo se va constituyendo ese grupo de trabajo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, a ver si verdaderamente es una herramienta eficaz para todo el mundo. Lo primero, yo creo que para los colegios, para los centros educativos. Yo, pues, como todo el mundo, tengo amigos que forman parte de... son profesionales de la educación y lo están solicitando a gritos. El tema de la telefonía móvil. O sea, es triste entrar a una biblioteca de un instituto y que estén todos los chavales con el teléfono porque es el sitio donde tienen internet o donde tienen wifi. O sea, es que la biblioteca no puede quedar reducida a eso. Y luego, pues, al final, estamos viendo cómo suben exponencialmente los delitos de acoso, los delitos de violencia, los delitos de carácter sexual. Y hay una relación directa con esa exposición a unos contenidos porque están normalizando la sexualización de todo, la violencia en todas sus formas, la ridiculización, el culto a la belleza, la imagen, los filtros... Esa realidad no existe. Entonces, tienen que mostrar continuamente una realidad que no existe. María Olarín, seguimos en contacto, si le parece. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y gracias a vosotros por darnos voz y habernos invitado.